¡Suscríbete al canal! 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 pasado Martínez esta puede ser buena pero no, perdieron la pelota continúa con el esférico han cortado muy bien lo podrán aprovechar le mete un arcoiris a la pelota esa pelota ha salido en lateral Benitez lo quieren ganar están buscando el pase perfecto y venían bien pero les cortaron la jugada se asoman y la ve clara pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque este cuerpo amigo que hay que protegerla muy pobre despeje se queda con el balón de nuevo en su propia área se abre camino sin problemas señoras y señores termina el ataque deja atrás la marga y se escapa toca y toca y no se abre ese espacio se escapa la pelota el público siente que sus jugadores pueden llegar al gol como en el hockey con el corto que botón a prenderse este puñecito Sigue el empate en esto que es un ejercicio de paciencia tratando el espacio correcto han frenado un buen ataque la pelota que se escapa por el costado hay saque de manos después de una buena serie de toques pierde la pelota ojo con esto que se puede meter en zona de peligro decide cortar por el medio están viendo que hacen con la pelota quizás se hacen nudos parecía un ataque claro se ha escapado ojo que esta tiene potencial esto es para recordar lo importante que es pasar bien el balón y este chico no la quiere prestar sigue con la pelotita atada todavía no encuentra el espacio gol se abrió el marcador la defensa no sabía donde estaba parada el ataque duró una barbaridad pero ellos en ningún momento hicieron presión para que para recuperar la pelota así le fue le convirtieron en el gol y es que seguimos con el partido uno a cero a local no le están saliendo para nada las cosas marito pero aún le queda la segunda parte un equipo tan aguerrido un equipo que nunca baja los brazos te quedan 45 minutos un amor propio que no lo viste en otros equipos puede dar vuelta este partido y mucho más también avanza bien en el ataque avanza bien en el ataque y va un gol que reanima esas fuerzas perdidas no empata el minuto después de haber recibido un gol señores vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor queda mal parado se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar eligió lo mejor tomó la mejor decisión ahora yo no me explico esa fortaleza física ese desgaste que hizo en esos metros que corrió nadie lo pudo parar y ahora es el que más disfruta y la pizarra por ahora 1-1 ha quedado en evidencia que alguna molestia sufre Martínez cerca cuánta calidad para sacar el balón le están dando un minuto de agregado al compromiso vaya espectáculo de toque que está dando este equipo entre tiempo en este partido se ha terminado el primer acto y qué tal si vamos con el comienzo de la primera parte todavía no encuentra el espacio y nos ponemos las pilas que arranca la segunda mitad de esto que sigue igualado sigue sin parar gana Terrino pero no lo hace bien y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque en la contra buen trabajo de recuperación fíjate Fernando cómo reclama el público el penal acá con esto lo ganan se fue el disparo con mucha potencia estaba cerca la verdad que la distancia era para pegarle de esa manera pero se pasó mucha fuerza le dio al효냄 y y y y y y y Intercepta sin problemas. Miren cómo se juntan al bañil levantando paredes. Esta es buena, parece buena. Esa pelota no es más de ellos. Ahí está, recupera el balón que se lo lleva. Martínez. Esa pelota casi llega, mala recepción, vamos al lateral. Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Y así se deshace del balón. Se han parado muy bien para cortar ese balón. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Este es el gol de la ventaja. Todavía puede. ¡Se viene! Ahí está la ventaja nuevamente de ellos. Y fíjate, ahí está más clarito que el agua. Porque el arquero, a pesar de cubrir bien el primer palo, el tiro va tan bien encajadito, tan bien rebuscado que termina en gol. El partido por ahora 2 a 1. Martínez. Interceptan bien la pelota. Se viene acercando. Árbaro ha sido bueno ese corte. Martínez. ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más. Qué bien que pasa en la pelota. Un gol que les dé la tranquilidad desde el tiro de esquina. Puede venir. Tenemos cambio ahora en el campo. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Y ahí está. Lo hacemos de nuevo desde la esquina. El tiro de esquina. Lo juegan ahí nomás. Acá le puede pegar. Esto va a dar. Se lo han perdido. Marietta un disparo potente. Y a buena distancia además. Y ahora qué digo yo. Si ya lo dijiste todo vos. Pues será la próxima. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Mirá donde recupera la pelota. García. Ahí está. La buscaron y la recuperaron. Y ahí sigue entusiasmado. Sigue delante. Acá tiene gol. Y lo ha fallado. Es increíble. No sé si va a tener otra oportunidad tan clara como esta. Pero el empate no llega. Y este equipo que decide mover el banco. Ahí se esfuerza por mantener la pelota. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Perdió la pelota así nomás. Sigue. No abandona el ataque. Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. Ha quedado en evidencia que alguna molestia sufre. Apenas por poco y no llega bien. Al fin ahí lateral. Están abajo en el marcador. No pierden la concentración. Esto es importantísimo. Gran acción. Gran acción. Lleva la pelota. Viver en zona de ataque. Castro. Lo gritamos. ¡Gol! 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 ¡Claro que si se drita por todo lo alto! ¡Gol! Me gustaría ver la repetición de esta jugada porque fue un ataque fulgurante. Y mirá cómo quedó el defensor. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Hemos visto ya cuatro goles ahí. La pizarra 3 a 1. Si no lo paran, no van a ver algún abrazo de gol. Vamos a tener que salir desde el costado. No pudo ser este pase. Ha logrado recuperarla. Se viene atacando. No está solo. No pasa nada. Saca desde el fondo. ¡Gol! Y ahí nomás el arranque de una nueva jugada. Se aplica la ley de la ventaja. La referida y se siga, siga. ¡Qué maravilloso tuvo la referida! García. Era una jugada buena, pero hacemos énfasis en el pasado del verbo. Era. Sigue con la pelota. Se acercarán al rival. ¡Qué tapada, por favor! Bueno, ya saben, la referida dice que jugamos tres minutos más. Por eso es el guardameta de este equipo. Tiene opción de pase. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, a ver qué pasa. Se ha cruzado muy bien ante el disparo. ¡Gol! Pasa el tiempo, pero ahora la diferencia es menor, Marito. No sé si el rival aguantará el resultado o celebrará la hazaña. Para que termine el partido, no queda mucho. ¿Podrá hacer otro gol? La verdad que lo necesita. La verdad que lo necesita. Tres, dos, por el momento y todavía, me parece, me parece que veremos más. Ahí está el pintazo final, vaya si el cuadro local hoy ha decepcionado. La verdad que sí, estuvieron cerca, pero perdieron lo mismo. No importa que perdieran por cuatro, por cinco, por seis. Perdés por uno y es derrota lo mismo. Yo creo que hay que tapar algunos agujeros que han demostrado hoy principalmente en defensa. Ha cerrado hoy una muy buena actuación. Creo que ha sido de los puntos más altos de su equipo. Le salió redondito el partido.